Hola, hoy es nuestra última noche en Cartagena. Vamos a ir a un restaurante en Getsemaní que se llama Doña Lola. Es muy recomendado. Les estaremos contando cómo es y les estaremos mostrando un poco de él. Bueno, y aquí estamos ya en Doña Lola. Nos encontramos ahorita viendo el menú. Tienen un menú muy variado. Tienen mariscos, solo que tienen que ver con comida de mar. Tienen carnes también. Tienen buenas opciones para despedir. ¿Cómo te pareces? Está delicioso. Lo que me voy a comer es una costilla glaseada en panela. Se ve súper deliciosa. Me imagino que es algo así como agregosa. Vamos a probar. ¿Qué tal tú? ¿Qué vas a comer? Aquí tengo una picaña. Vamos a ver si me la voy a probar. Yo creo que está certita. Es una picaña con papita frita y ensalada fresca. Yo soy la mujer que se merece el humor. Yo solo pa' conmigo. Lo que yo lo quiera ya no va conmigo. Ya quiero a ese hombre que me sepa amar. Que me además de novia también sea amigo. Su susto no veo, qué casualidad. Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Se siente mágico. No te fue con las comidas. Tú has prendido esa llama que arde. ¿Ostre o no? Quiero a tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Sé que es de locos, pero yo te amo. Yo ya no sé ni decirte. Esperando tu DM. Pa' que invites una ronda más. Pa' que su labio me besen ya. Y se repita lo de ayer. Esperando tu DM. Pa' que la noche haga lo suyo. Que la fluidez le gane al orgullo. Y que eso es lo que tú quieras hacer. Es que todas tus amigas te dicen no. Yo voy a llorar un río como manda. Que pilla a ti te adoro y no sabes bien. Y me aseguro no te dieran otra vez. No me digas que no. Es que el miedo lo jodas. Lo que tú vas sentido por mi bebé. Yo pa' que estoy. No puedo vivir sin eso. Sin tu cariño y tus besos. Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Se siente mágico solo al abrazarte. Tú has perdido ese día en maquillarte. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Sé que te doy oculto, pero yo te amo. Yo ya no sé ni decirte. Esperando tu DM. Pa' que invites una ronda más. Pa' que su labio me besen ya. Y se repita lo de ayer. Gracias. Gracias.